Ahora traemos más canciones, se llama El Cariño donde andarás Una canción del servidor y esto dice así para ustedes Continuamos con Placiendo Eso y diga salud compadre y le va su tema Con gusto Cariño donde andarás Con quien te andarás paseando Supe que vas a marcharte Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir me aprestaba Ya no me gusta tu rancho Tus caricias tan amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nueves va a llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel va Los trenes por el riel Los trenes por el riel viene Debes sacar tu boleto Y no me da esperanza Antes que caiga la nieve El verde me da nostalgia El verde me da esperanza Eso para usted Con mucho gusto Vamos a avanzar Vamos a seguir complaciendo A todos y cada uno de ustedes Para el caballero Ahí enfrente en la cámara Salud Jopare Que la siga pasando bonito ¡Gracias!